Te doy la bienvenida a Un Momento con Jesús, el podcast que te acerca a la Palabra de Dios cada día. Soy Aguildi Pinales y este día vamos a reflexionar el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Un pasaje que nos invita a reflexionar sobre la relación entre las tradiciones humanas y los mandamientos de Dios. Te invito a ponerte cómodo, a ponerte cómoda, para como cada día entrar en esa presencia de nuestro Señor. Y vamos a orar para que el Espíritu de Dios nos inunde con su presencia santa y nos abra el entendimiento para poder asimilar el mensaje de salvación que nos trae el Evangelio de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu Palabra en este día. Gracias por todo lo que vas haciendo por cada uno de nosotros, por nuestras familias. Gracias por tu presencia cercana. Te pedimos que derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, de manera que podamos comprender el mensaje de salvación que nos trae el Evangelio de hoy. Ayúdanos, Señor, a hacerlo vida en nuestros corazones, para así poder rendirte culto y darte gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar el Evangelio de hoy, tomado de San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras y de la vajilla de bronce. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió, Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías. En el pasaje de la escritura que dice, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseña no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía, Por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre. Y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman, Si alguien dice a su padre o a su madre, Derecho corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte. En este caso, le permite no hacer más nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como éstas, hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los fariseos y escribas provenientes de Jerusalén se acercan a Jesús con una preocupación. Algunos de sus discípulos comen con las manos impuras, desafiando la tradición del lavado riguroso. Es importante entender la seriedad de las tradiciones en juego. Los fariseos y judíos practicaban rituales de purificación, incluso lavando cuidadosamente las manos antes de las comidas y las abluciones al volver del mercado. Jesús, siempre directo, confronta la cuestión y acusa a los fariseos de priorizar las tradiciones humanas sobre los mandamientos de Dios. Le cita las palabras de Isaías, señalando la hipocresía de honrar a Dios solo con los labios, mientras sus corazones estaban lejos de él. La respuesta de Jesús es un llamado a la autenticidad y a no dejar de lado los mandamientos de Dios por el aferramiento a tradiciones humanas. Este pasaje nos desafía a examinar nuestras propias prácticas espirituales, a reflexionar en qué áreas hemos elevado tradiciones humanas por encima de los mandamientos de Dios. Jesús destaca un ejemplo particular, la práctica de Corban, donde alguien podía declarar sagrado su dinero y no usarlo para ayudar a sus padres, aunque ellos tuvieran necesidad. Esto revela cómo las tradiciones pueden desviar la intención original de los mandamientos de Dios. Vamos a tomar un momento para meditar sobre nuestras propias prácticas espirituales. ¿Estamos arraigados en los mandamientos de Dios o hemos permitido que tradiciones sin sentido distorsionen nuestra relación con Él? En muchos casos, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, se pueden observar cómo personas se alejan de Dios por seguir sus propios criterios o tradiciones que han recibido de sus antepasados, como lo vemos en el Evangelio de hoy. En muchos de nuestros países en América Latina, se continúan practicando la santería, la brujería y un sinnúmero de prácticas no cristianas. Y muchas veces se le es más fiel a eso que al cumplir con los mandamientos de Dios. Cuidado, mucho cuidado con estas cosas, porque así como vemos que Jesús reprende a los escribas y fariseos que se apegaban a estas costumbres heredadas de sus antepasados, pero que alejaban sus corazones de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que practicamos y seguimos para que no nos aparten de Dios. Y es la invitación de este día mirar en qué manera o mejor dicho, de qué manera estoy viviendo mi fe. Las prácticas que realizo van acorde con el Evangelio de Jesucristo, porque sólo así no seremos hipócritas como decía el Evangelio, esa palabra del profeta Isaías que le citó Jesús a los escribas y fariseos. Es mejor nosotros centrarnos en Dios, centrarnos en el Evangelio para así honrar a nuestro Dios con el corazón y no sólo con nuestros labios. Para finalizar esta meditación, te invito a entrar nuevamente en ese recogimiento interior y acompañarme con esta oración. Amado Jesús, te presento mi corazón en este momento, Señor, para que quites y alejes de Él todo lo que me aparta de Ti, Señor. mírame con ojos de amor, mírame, Señor, con ojos de misericordia y ayúdame, Señor, a ser un seguidor que de verdad te honre con todo el corazón. ayúdame, Señor, y adorarte en espíritu y en verdad, así como te gusta, así como te agrada. y si hay algo en mí, y si hay algo en mí, Señor, que no sea de Tu agrado, te invito a que con Tu soberano poder lo arranques y lo eches fuera de mi vida, Señor. Tú eres mi Dios, Tú eres mi Señor, Tú eres mi Salvador, y sólo a Ti te alabo y te bendigo. Sólo a Ti te honro, Señor, porque lejos de Ti no hay nada, Señor. que la gloria y la honra se te sean dadas por los siglos de los siglos. Amén. Darte las gracias una vez más por acompañarnos en esta meditación, en este momento de oración de encuentro con Jesús. Hacerte la invitación de compartir esta reflexión en tus redes sociales, a darle me gusta y también a dejarnos tus comentarios, tus sugerencias, también tus pedidos de oración. Que Dios te conceda un bendecido día y recuerda siempre compartir lo bueno. Comparte el Evangelio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!